...hacia su bendita imagen. Los momentos estelares más importantes de nuestra Semana Santa, sobre todo tienen lugar en la mañana del Viernes Santo, con el toque de Diana. Bueno, la Diana data de tiempos antiquísimos y memoriales, y es una llamada a todo el pueblo, y cuya resistencia es tremenda, se calcula a unos 8 o 10 mil personas a la que asiste a la Diana, y encierra en sí una emoción que no se podía describir. Yo creo que ningún poeta, por grande que fuera, podría describir lo que es la Diana, porque es un conjunto de emociones tan tremendas que todos los pontales llevamos dentro, y eso lo demuestra la cantidad de personas que hay fuera de Puente Genil, o bien dentro de España o bien fuera de España, que llegando a la Semana Santa, todo aquel pontano que puede, se desplaza a su pueblo a ver su Semana Santa, y a ver sobre todo a su Terrible. Realmente, una gran parte de la sociedad local se vertebra en las corporaciones bíblicas, asociaciones exclusivamente de varones que tienen sus sedes en los cuarteles, donde sus miembros se reúnen para conversar, comer, beber, cantar saeta, y subir al Calvario los siete sábados anteriores al Viernes Santo, para reverenciar a Nazaret. En cada cuartel, existe una figura de vieja cuaresmera, con sus siete piernas representando las siete semanas precedentes a la mananta, la Semana Santa Pontana. Cada sábado de cuaresma, una pata de la vieja, es arrancada en el momento central del ritual. Para mí, me trae la pata aquí, en el primero de la soledad, es una cosa muy importante. La Semana Santa de Puente Carís participa desde Trento de la idiosincrasia andaluza, y como todas, pues, inicialmente son las cofradías las que tienen vigor desde el siglo XVI. Será a mediados del siglo XVII cuando, para enriquecer la marcha de la procesión, aparezca, para ayudar a Jesús Nazareno, las cien luces. Es una hermandad cuya cometido era alumbrar, darle luz, darle vistosidad a Jesús Nazareno, el patrón del pueblo. Pero a la par van a aparecer también una serie de figuras, dependientes inicialmente de estas cofradías de Jesús, que son, desde Adán y Eva se van a empezar a remontarse, hasta las postrimerías. La Semana Santa tiene un matiz muy peculiar en Puente Genil, toda vez que es una conjunción de cofradía y corporación. Nosotros, bajo el lema de, entre sermones que en Ario le tenía, según reza nuestra canción típica de la cuarema, pues tenemos nuestras comidas cuarteleras, tenemos nuestra seta peculiar también, la seta cuartelera, y todos los sábados, llamados sábados de romanos, se sube en una especie o un recuerdo de aquellos vía cruces de antiguo, se sube a la uvita de Jesús. Cada corporación lo hace a su ritmo, hace sus paradas tomando la uvita, la uvita es el equivalente de vino, el equivalente a estrujar, o el zumo que deja una uva. ¡Gracias! 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 La riqueza de Pontejanil está en la calle, los días señeros de Semana Santa, pero luego la vivencia. Pontejanil tiene un matiz social muy importante, dado el enfoque que tiene la corporación, donde estamos hombres de todas las ideologías, hombres de todos los ejemplos sociales, y nos llamamos hermanos. Entonces, fruto de esta convivencia de ya de más de un siglo, los cuarteles lo hay del orden de 45 a 50, y no podemos precisar con exactitud, porque están constantemente naciendo nuevos cuarteles, inicialmente como penitentes de las cofradías, pero que después, cuando ya son un poco mayores, pues se insertan dentro de estas corporaciones o crean otras nuevas. Si bien, actualmente la cooperación de cofradías, pues intenta que no se prodiga más, porque están en exceso. Habría que, para terminar, porque sería muy largo todo esto de contar, cerrar que el 3, 1, 2 y 3 de mayo, se hace exactamente igual que hacemos en la semana mayor, lo hacen los niños. O sea, que ya desde pequeños van tomando ese rodaje en esa Semana Santa chiquita, que culmina el Viena Santo el 3 de mayo, sea el día que sea para los niños, desde los 6, a veces desde los 3 años, de los 2, aunque puedan poner los pies en el suelo, ya tienen su hábito, ya tienen su ropita, y entonces, hasta los 13, 14, 15, que ya empiezan ellos a marchar en otro sentido, pensando ya incorporarse en la Semana Santa. Durante la Semana Santa, las figuras de las corporaciones encarnan a cientos de personajes del Antiguo y el Nuevo Testamento, incluido el propio Cristo y el Imperio Romano. Hasta las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo desfilan con sus rostrillos, vestiduras y símbolos característicos, acompañando las cofradías. Yo me dedico aquí en Puente de Ní, por mi afición, a hacer los rostrillos de Semana Santa. Para empezar a hacer un rostrillo, lo primero que hay que hacer es coger un barro de arcilla y modelarlo en barro. Cuando ya está modelado, pues se coge y se le echa escayola, y como verán aquí, es como sale el morde hecho. Después de estar hecho el morde hecho y está seco, hay que coger cartón, piedra, y empezar a pegar trozos de papel, a pedazos, hasta cubrirlo todo con dos o tres manos, con cola. Cuando ya está muy bien seco, pues ya se deja y se saca, y sale tal y como está aquí el rostrillo, pero hecho en papel. Después de estar hecho en papel, pues ya se coge, se le unta unas manecitas de escayola, y se lija cuando está seco. Se lija hasta dejarlo sin poro y bien fino. Y luego, como podrán ver aquí, aquí está el rostrillo, se le da una mano de imprimación para que el óleo no chupe. Y luego ya se pinta al óleo, y queda el rostrillo terminado tal y como está este. La corporación del Imperio Romano, yo diría que así mirar al resto de las corporaciones de Puentegeni, en cuanto al espíritu de amistad y de hermandad en que se vive dentro de la misma. Pero tiene una gran diferencia, porque su número es aproximadamente unas cuatro veces mayor que cualquier otra corporación de este pueblo, y además por la característica de la música. Y en cuanto a nuestra estación en la Semana Santa, es pasar por los desfiles triunfalmente con nuestras marchas, que vienen a ser entre un paso doble y marchas militares. Y vivimos un poco de espalda el drama del Calvario, tal como aquella fuerza romana lo viviría hace dos mil años, importándole poco lo que estaba sucediendo en Judea. Pues nosotros, imitando, como he dicho anteriormente, esta forma que tendrían los romanos de vivir lo que allí estaba ocurriendo, así son nuestras pasadas por la procesión. Puente Genil es también cuna de poetas, como Manuel Reina, destacado exponente del movimiento modernista. Ricardo Molina, coautor con Antonio Mayrena, de Mundo y Formas del Arte Flamenco. Y Juan Rejano, uno de los principales poetas andaluces del siglo XX, quien desde su exilio mexicano recordaba una y otra vez su puente genil añorado, su río, sus olivos, sus huertas y su diana al nazareno, en un permanente y nostálgico cantar del vencido. Sol de mediodía, sol sobre la colina, en el surco y en la flor. De la tierra, el silencio sube como una granada abierta. El silencio y el sol entre los olivos, los dos, del brazo, riendo. Hasta la oliva del cerro me siguen las campanadas del reloj del pueblo. La va trayendo en su brazo el viento. Una, dos, tres. Se la va llevando el viento entre su brazo, después. Ay, pero me queda el eco. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!